Ahora que has dicho 23 es exitoso, te lo agradezco, porque yo no, o sea, como que yo borro... No lo percibías. No, borro muy rápido, o sea, en realidad, desde promoción o desde entrevistas da la sensación de... Querías más, eh, ambicioso. No, 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 pero cuando cuentas da la sensación de que siempre estás contando, es como que todo va guay, ¿no? Pero la carrera tiene mucho de rechazos, de periodos de no trabajo porque quieres orientar a hacer cosas distintas, con lo cual no hay una sensación de continuidad exitosa. Es como, voy leyendo, voy haciendo, voy discriminando y tal, pero en cualquier caso, terminar 2024 estrenando esta película es algo que me hace ilusión, es un proyecto que rodamos ya hace tiempo, más de lo habitual, y tenemos muchas ganas de compartirlo.